Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y vengo a abrir los sobres de la nueva temporada de Tempest of the Gods. Primero de todo, os hablaré de por qué no he subido vídeos últimamente. He estado trabajando y no he podido tener acceso a un bordeador en los últimos días. Ya tenía el último spoiler preparado, pero cuando llegué a casa ya había pasado la fecha para poder presentároslo como una novedad. Por lo tanto decidí no subirlo, no subir un vídeo por subir, aunque ya lo tuviera hecho. Porque si no tiene contenido de interés, no lo quiero en mi canal. Y ahora vamos a abrir los 51 sobres que tengo para la nueva temporada de Tempest of the Gods. Voy a empezar abriendo los 10 sobres que nos han regalado, como hacen con todas las nuevas temporadas. A ver qué nos toca. Tengo ganas de que me toque alguna de las doradas que andan por ahí. Y dos o tres legendarias que me parecen que tienen muy buena pinta. Por ejemplo Zeus, que es una que cabe en cualquier mazo. Y la nueva Juana de Arco tiene muy buena pinta en algunos mazos. Vamos allá. Sí que quiero. Nueva animación, como siempre. Me gusta más esta. Vamos a ver. Primer sobre y ya tengo una legendaria. La legendaria de Bloodcraft. Y dos doradas. Oh, estas me gustan mucho. Legendaria de Bloodcraft. Befejor. Es una carta que te hace robar dos. Primero de todo, es una criatura de coste 4, que es un 4-4. O sea, coste eficiente. Y además tiene una habilidad que te hace robar dos cartas. Pero el pago es que te pone en venganza. O sea, te baja la vida a 10 si es que no lo estabas ya. ¿Qué pasa? Que hay un talismán dorado, muy bonito, que te hace estar en venganza. Tengas la vida que tengas. Por lo tanto, podrías llegar a estar robando dos cartas, bajando una criatura que tiene el coste y las estadísticas bien pagadas. Es una carta bastante buena. Vamos a escuchar cómo suena. Sube un poquito más el volumen. Cuando muere... No es muy épica la voz. A ver, la loli esta que quería ver cómo era la evolución. Primero vamos a oírla. Joder, las lolis. Qué bien las hacen. Coste 2. 2-2. O sea, como un Levi. Y tiene necromancia 4. Destruyes un follower que está evolucionado ya. Puede causar bastantes sorpresas en algunas partidas. Porque con necromancia 4 puedes liarla bastante parda con un tío que tiene cosas para defenderse. Como por ejemplo, algunos con heavencraft que evolucionan y te bajan al perro y cosas por el estilo. O ahora la de la megalora que ha salido nueva, que va a hacer más convillo con las megaloras y evolucionas varias. Pues cuantas más cosas evolucionadas, más efecto tiene esta niña. Y perder una criatura evolucionada siempre molesta mucho más. Porque las evoluciones es el recurso más valioso de este juego junto con robar. Y la capitana de la le decía, esta carta es buenísima. Porque hace de fanfale. O sea, tiene que primero entrar con fanfale. No puedes bajar de otra manera ni que tiene bloqueo en el fanfale. No es una habilidad pasiva. Pero hace inmunes al daño o a ser destruidos por hechizos y efectos a los demás followers que estén en la mesa. Esto es brutal. Contra heavencraft, contra forestcraft con la lluvia de flechas, con shadowcraft te fumas la tempestad. La de heavencraft te fumas el temis. Y a cambio, son todas las demás criaturas. Ella muere, sí. Pero es que las pone inmunes. Estamos hablando de Swordcraft. Que tienes que matar a ellas. Porque no paras llenar la mesa. Esta carta es buenísima. Tiene buena voz. Cuando se muere, hace ha. Qué raro. ¿Bankai ha dicho? Sí, dice Bankai. Bueno, primer sobre. Una legendaria y dos doradas. Empieza bien la cosa. Segundo. Ah, no me gusta el descarte. Soy un jugador que le encanta tener la mano llena. No descartar. Oh, esta carta va a ser muy, muy buena. Esta. Coste 6. Vanicias. A un follower o amuleto. O sea, por un puntito más, vale que es Dragoncraft. Solo la puedes jugar con Dragoncraft. Pero por un puntito más, vanisea en lugar de ejecutar como la carta que es neutral. Y con ganancia 10, vaniseas todo. Los followers y amuletos enemigos. Es brutalísima esta carta. Para Dragoncraft va a estar seguro en prácticamente todos los mazos para protegerte de las cosas que hay enemigas. Esta carta es muy buena. ¿El resto? Meh. Bastante mierda. Vamos a ver al siguiente. Ah, esta es malísima. Por favor. Si es la que yo recuerdo, es muy mala. Pero bueno. Eh, mira. El escarabajo este, en foin. Y esta que no me acuerdo que hacía exactamente. El del Marge of Dragonlore. Fanfare. Ah, vale. Su moneda es un dragón. Y si lo haces con un Earrite, el dragón entra con Tormenta. Es bastante bueno. Lo que pasa es que tiene un coste descomunal. Vale que bajas a un 5-5. Y si lo haces con un Earrite, en lugar de ser un 5-5 normal, es un 5-5 con Tormenta. Sí. Pues que estás gastando 8 manas. Es una aberración de carta. Esta... Tienes que tener muy pensado el mazo. Cosa que aún no tengo. Yo con el mazo de Earrite para meter a este. El escarabajo foil. Vamos a verlo. Evulsionado. Ah, tampoco se han emocionado mucho. Han puesto cuatro flechitas por ahí y ya está. Y la lulia esta. A ver, ¿cómo suenas? No para de quejarse. Primero te dice que no. Después se queja de que tiene mala suerte. Y después llora. Y aún encima que es bastante mal ella. Cuando este follower... Cuando ella ataca... Te haces de daño a un aliado. Una criatura aliada. Si no tienes ni una criatura aliada... Te lo hace a ti. No en Hevencraft. Solo funciona mínimamente si tienes a la legendaria 8-8. Porque no puedes sufrir daños. Y ya está. Pero por coste 3. Un 3-4. No sé. Poné 5 de ataque. Ya que es una carta para ofender. Pues nada. Solo funciona en el mazo en el que tienes el talismán. Porque tiene 4 de culo. Y se pondría con war. Y ya está. Tendrías un... En turno 3. Si has bajado antes del talismán. En turno 3. O gastando 3 manas. Tendrías un guardián 3-4. Es que es la única función que tiene esa carta. Es muy mala. Eh... Ya está. Con clave 20. Tal y cual. Siguiente. Otro dragóncito. Joder. Ya tengo de estas para de todo. Eh... El octopus este no era mal ella. Y esta... Recuerdo que era bastante buen ella. 1-4. Coste 2. De bloodcraft con war. Si. Es buena. Y de fanfare. Haces 2 de daño. Al líder. Si no estaba con venganza. Te ayuda a llegar a venganza. Si es que no la tenías. Con el talismán este dorado. Que yo digo. Que a ver si me toca. Y por coste 2. Y este es un 1-4 con war. Eso es muy bueno. 1-4 con war en turno 2. Es muy bueno. Y este. 2-5. Coste 4 con war. Ah. Vale. Y siempre que juegues. Una criatura de forestcraft. Con coste. De 6 o más. Le sustraes 3 de daño. A esa carta. No. A esta carta. Vale. Esta carta bajaría. Con coste 1. Pues. Ah si. Si. Pero. De forestcraft. De coste 6. Hay pocas. Porque. Es que no. No es la sinergia del mazo. Bueno. Siguiente. Los huevos. Mira. Este está bien. Porque tiene vain. Y da vain. Curioso. Una animada. Y este es un sobre de mierda. Siguiente. Por favor. Hemos empezado muy bien. Otra vez. Nada. Simplemente. Está animada. A ver como es por otra cara. Psicodélico. Siguiente. Nada. Nada. Joba. Que me toque algo decente. Esta no está mal. Pero. A ver. Coste 3. 2-2. Con vain. Y gana tormenta. Si tiene sobreflot. Vale. Es buena y ya. Pero. No sé. Es lo mejor de tu almacen. Es una bronce. De todas las que han tocado. Animada esta. Mira. Ostras. Dos animadas. Mira. La fiesta de los zombies. Está muy bien. Nada. Otra animada. La rana esta. La fiesta de los zombies. Haces 3 de daño a una criatura. Y si lo haces con enance. Bajas a 3 zombies. Está muy bien. Mira. En el tupe como se baila. El espazo este. De runecraft. Hace. Eh. Das 2 de daño. Das 2. Más 2. Más 2. A tus aliados. Y se spillboostea. Para bajar el coste. Puede entrar bastante bien. En algunos mazos de spillboost. En el de Daria. Por ejemplo. Esta carta en Daria. Estaría. Porque si la robas con Daria. Eh. Entraría con. La tendrías de coste 2 en la mano. Y podría ser jugable. Y el frogbat. Mira. Le han animado la boca. Está bastante bien. Gana más 1. Más 0. Al final del turno. De coste 3. Empieza que. Si pasas turno. En el turno del rival. Ya es un 3-2. Pero. Es una carta que va creciendo. A medida que. Le das turno al rival. Estamos hablando del broadcast. Broadcraft es ofensivo. En la mayoría de los casos. A no ser que seas control. De control. En control. Puede que vea mesa. Pero en. En los otros. No la veo del todo. Eh. Normalilla. Siguiente sobre. Vamos por el sobre. Número 9. Oh mira. Una doradilla. Descartas tu mano. Y haces 5 de daño. A todos los followers. Primero descartas la mano. Por lo tanto. Si tienes a las. 2-2. Que cuando descartas. Hacen daño a la cabeza. Entonces. Harían su daño. Y después haces. Los 5 de daño. A todo el mundo. Te da igual. Esto. Es que no la veo. No la veo. No la veo. Porque. Para que quieres. La segunda fase. De la carta. Si lo que te importa. Es la primera. Esto. Segunda fase. Aunque parezca muy potente. Por coste 4. Hace 5 de daño. A todos los followers. La parte importante. Es la primera. Porque descartas tu mano. Y ahí. Por coste 4. Descartar tu mano. ¿Vale? Que no es un fate. Pero. No sé. Es. No es costeficiente. Porque pasa. Te pones un fate. Siguiente. Otra vez. Este. Nada por aquí. Quiero ver como suena esta. Animada esta. Y tengo. El zeppelin. El zeppelin este. Es muy bueno. Porque es como el goblin mague. Pero de bloodcraft. De mayor coste. Y si tienes en. Venganza. Te da. Una segunda. Pero es que las pone en mesa. Lo bueno. Es que las pone en mesa. Y aparte. No. No está mal. Es un 3-4. Por coste 5. No es que sea lo más precario. De este mundo. A ver la loli. Esta como suena. No la han podido hacer. Más que guay. ¿Verdad? No. No la han podido hacer. Bueno. He conseguido una legendaria. Belfa. No está mal. Para ser las primeras 10. Vamos a abrir el sobre este. Que me lo gané. Con las rankets. Y ya pasamos a lo tocho. A las 40 sobres que tengo por ahí. Voy un poquito más rápido. Porque es que si no. No acabamos nunca. Esta es una apertura bastante básica. Bastante esplateadas. Estos son muchísimos viales. Pero. No es la gran cosa. Vamos a comprar. Si. Dame 10. Por favor. Vamos. A ver. El abrir sobre es una de las cosas que más me gusta de este juego. Y bueno. Y de todos los juegos de cartas. Otra vez. La chica esta de la necromancia. El old cat. Esta carta que da tanto miedo. Porque es fea. Y hace cosas muy nazis. Vamos al siguiente sobre. Otra vez el octopus este. Tendréis como 5 o 6 ya. Otra vez esta. No me gusta. Que no me gusta. Descartar de esa manera tan estúpida. Vale. Que más de descarte que destrozan. Pero. No es mi forma de jugar. Una apertura bastante mala. Ha sido ver al old cat. Y fastidiarme. Mira. Animada. Ese. Vamos a verlo ahora. Ya que está animado. Y ya tengo dos veces animada esta. A ver. Bastante básico. Una reverberación. El fuego moviéndose. Y aquí es como viento. No está mal. Sobre número 5. Otro sobre de mierda. Por favor. Legendarias. Mira. El frozen mammoth. Este es bastante bueno. Para Dragoncraft. Porque tú juegas cartas de coste muy alto. Sí. Nada más. Vamos a hablar del frozen mammoth. Que no lo he podido comentar. Porque. Esto es cuando estuve trabajando. Y no tenía accesorreadores. Fue cuando salió el spoiler de esta carta. Este. Esta carta lo que hace es. Es un talismán de coste 3. Que está en mesa. Y cuando juegas algo de coste 7 o más. Entonces. Se rompe. E invocas un imperio del mammoth. Imperio del mammoth. Es esa carta. Que no tiene habilidades. Pero es un 6-7. Es un Visotronics. Que te lo estás jugando. Sin haber gastado. Los 7 costes de mana que tiene. Esto es. Una hipoteca. No muy alta. Para un beneficio muy grande. Al final. Aparte. Si te limpian la mesa. No tienes que esperar a eso. O si la limpias tú mismo. Nada. Nada. Legendaria. Bien. Por fin. Y ahora. Séptimo sobre. De la segunda apertura. Legendaria de Runecraft. Esta carta. No es la mejor. De todas las legendarias. Es más. Diría yo que es una de las más flojas. Porque es de coste 9. Un 4-4. O sea. Como criatura. No tiene mucho. Mucha chicha. Y. Al. Al jugarla. De fanfare. Hace que. Todas las criaturas de tu mano. Pasan a costar 0. Los puedes bajar. Pero. Tus amuletos. Y tus followers. No. No les funciona el fanfare. Ni la necromancia. Ni el enance. Ni el enanze. Carrete. Al jugarlos. Entonces. Dices. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo juego? Pues. Para llenar la mesa. De bichos gordísimos. Y ya está. Por ejemplo. El 7-7. Este que tiene que spillboostearse. Para ser jugable. Porque cuesta 10. Pues con esto. No tienes que spillboostearlo. Ni nada. Aun así. Es que. No le veo. Las cartas buenas. Tienen habilidades tochas. Esto es. En un mazo de spillboost. Es que las criaturas. Su potencia. Es que son fuertes. Y le bajas el coste. Pues con esto le bajas muchísimo el coste. Pero. Un Googler. Cuesta 5. Con Daria te lo ponen al coste 0. Es lo mismo. Y tienes a Daria. Que te está buscando en el mazo. Profundizas y de todo. No me gusta esta carta. Pero bueno. Vamos a animarla. No. Es que ni siquiera tiene buenas voces. Normalilla la carta. Vamos a por la siguiente apertura. Nada. 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 Joder. Bueno. La Sol Dominator. Esa es bastante buenilla. Vamos a hablar ahora sobre ella. Mayegil. Esa es buenilla. Bueno. Dos doradas en un sobre. Al menos. Eh. Coste 7. 4-6. Con Tormenta. Y. Siempre que. Otro follower es destruido. Gana más 1 o más 0. Esta la puedes bajar. De coste 7. Reventar toda la mesa. Entre aliados y enemigos. Hacer una escabichina. Ella se infla. Y le pega a la cabeza. De una aberración. Es factible. Y. Con la Mayegil. Melvi. Pues. Fanfare. Los dos jugadores. Roban cartas. Hasta que. Hasta. Tener 7 cartas en la mano. Esto. Puede hacer. Un mazo de descarte. Bueno. He tenido que hacer una pequeña pausa. Continuamos. Décimo pack. Nada. Absolutamente nada. Todo mierda. Siguiente. A mí me ha tocado una legendaria. Ya me quedan solo 30. Pero. Tócame algo decente. Por favor. Tengo. Ya. Creo que 4 foil. Ah mira. Esta no la tenía. Mola. Bueno. Los cañones. Por fin. Esta carta es muy buena. Y Vladimir. Meh. Esta es muy buena. Hace que los comandantes entren haciendo daño. Duplica el daño de los comandantes. Por así decirlo. Esa carta permite mazos enteramente de ellos. Otro mamut. Y el cáliz. El cáliz. Carta de Hevencraft. De coste 8. Que cuando. Cuando entra en mesa. Hace dos de daño a todos los followers. Pero que cuando se va. Te llena la mano de cartas. Bastante tochas. Del mazo de. De. De Satán. Una carta bastante útil. Aunque es de. Es un turno 8. Y para ponerme esto. Pues me pongo un Seraph. Que quieras que te diga. Nada. Todo se ha dicho. El Seraph. Es legendaria. Y esta es dorada. Otro sobre bastante malillo. Legendaria. La de. Earrite. Y la capitana. Uh. Este sobre probablemente. Una de cada color. Dorada. Y el jungle este. Oh. Y la mala. Mira. El Halo Golem. Y su hermano mayor. Aquí lo tenemos. Carta legendaria. Hunken Giant. Coste 6. 6-6. Y de fanfare. Descartas todos los Earth Seagulls. De tu mano. Y gana más 2 más 2. Por cada uno de ellos. Además de todo ello. Ten en cuenta. Que es inmune a los hechizos. Por lo tanto. Esto es un cartonazo. Como tengas un mazo enteramente. A conseguirte. Los Earth Seagulls. Carta muy útil. En mazos de Earrite. Tendría que buscarle. Algún sentido. O saber que quitar. Para meterla a ella. Pero promete. La capitana. Otra vez. Ya tengo dos copias. Este. Que no lo tenía. Que es un. Por coste 5. Un 4-5 con War. Y con el enlace de 10. Pones. A otro más. Y le das tormenta. A todos. Los que tengas. No me gusta. Precisamente. En la enlace. Porque es muy cara. Y pegarías. Ocho palos. Con mucho 10. Pero bueno. Es útil. Aunque en Fuerstcraft. Cartas de más de coste 5. Tienen que ser ganadoras. A lo mejor. Si ya tienes uno en mesa. Y después bajas a este. Pues sí. Puedes ganar la partida. Siguiente sobre. Mira. Animada esta. Una Loli. Animada. Goblin Princess. Esta es la que ponía al Goblin King. Que es. El. Es un 5-5. Si no me equivoco. Sí. 5-5. Sin habilidades. No. Con War. Te coste 4-5-5. Estás bien. Para ser una carta neutral. Y es un Last Wars. Por lo tanto. También. Tiene sinergias. Con mazos de Shard. De Shadowcraft. Aparte. Que nada más bajar. Te invoca dos Goblins. Que son los 1-2. Esta carta es bastante útil. Aunque es muy cara. Yo creo que. Donde tiene cabida esta carta. Es en el mazo de. De Shadowcraft. Porque. La invocas con un Nef. Y después se muere. Y haces una liada parda. Siguiente. Nada. Nada. Otra vez. Y esto ya lo he visto antes. Se llama Nada. Y otra vez la Woblin Princess. Dos animadas. Tres animadas. No está mal. Juba. No. Son todas animadas. Ostras. Eh. Un sobre enteramente animadas. Esta cosa me encanta. 8 de 8 cartas animadas. Impresionante. Esta carta es muy buena. Coste 1. 1-1. Y que de fanfare. Le das. A un aliado. La habilidad de ignorar wards. Hay un hechizo. Que hace esta habilidad. Esta criatura lo hace por. Aparecer en mesa. Y son 1-1. Por coste 1. Este despacho va a estar. Si o si. En Shadowcraft. A Spiderweb. Wimp. Muy buena carta. Creo que la tengo ya dos veces animada. La Zombie Party. La Frog Bat. Ostras. Que habla. Que miedo. Esta es una carta que no me gusta. Coste 2-2-2. De Last Wars. Vuelve. Vuelve a la mesa. Sí. Pero gastando ERRT. No es precisamente un Mordecai. De coste bajo. Porque requieres estar gastando ERRT. Y te quita posibilidades. Este te lo matan en el turno del rival. Varias veces. Te limpian la mesa de. 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 De lismanes que tengas. Y tienes que bajarte uno. Tú de la mano. No me gusta. Cualquier persona. Cualquier persona que sepa jugar contra él. No va a dejarlo vivo. O lo va a dejar vivo. Dependiendo de. Lo que quiera hacer con tu mesa. Esta. De coste 2. 1-1. De Runecraft. Pones. Un hechizo. Aleatorio con Spielbus. Del mazo en tu mano. Teniendo en cuenta que. A no ser. Que tengas. Solo un hechizo. Que sea el. Time Walk. Pues. No la veo. No la veo en absoluto. Está perdido. Achi. Kochi. Douchi desu. Por aquí. Por allí. Por donde tengo que ir. No. Por donde es. Si. Ah. Que no le gusta el infierno. Que. Que quiere volver. Ya viene animado. Que se va a esforzar. Y el Frozen. Está respirando el Mabut. Mola. Sobres full animados. Eso es increíble. Otra vez. Este. Tengo 3 copias de él. Y eso que no me gusta. Pero bueno. Es otra carta duérgada. Siguiente. Venga. Legendarias. Tengo 50 ya de este. El Tomo. Bueno. No está mal. Y Capitán. Gawain. Este está. Está bien. Capitán. Galfrid. No Gawain. Fanfare. Das. Más 2. Más 2. A todos los aliados. Ya está. Y aún encima. Les proporciona el guard. Lo malo. Su coste. Coste 8. Es un coste elevadísimo. Pero bueno. También tiene estadísticas buenas. Un 5-5. Y el Tomo este. Que al final del turno. Pones. Un. Una criatura. Random. Que coste menos. Que el total de número de puntos de orbes. Que tengas. Del deck. En juego. Y después lo destruyes. No utiliza. El fanfale. Pero si. Se destruiría. Esto podría ser como con la otra carta. Bastante curioso. Y me ha tocado una legendaria. Ya van 3. Vamos. Que le tengo ganas. No absolutamente nada. Uh. El fénix. Y en animada. Y otra. Esta. Esta. Esta me parece que era buena. Esta no era la de necromancia. Ahora la vamos a ver. Y otra animada. Vamos a ver esta. Si. Esta es la de necromancia. Esta baja el coste de necromancia a cero. De todas las cartas. Es brutal. Es brutal. Porque esta con. La puedes jugar. Es un. De coste 4. Un 3-4. No está mal en estadísticas. Y puedes jugar. Esto. Y el tirano. Y el tirano entraría con un 3-3 con prisa. Con tormenta. Es una carta muy muy buena. Permite un mini combo en Shadowcraft. Y el fénix. En animada. No cambia mucho. Con tormenta. Coste 6. Un 1-5. Diremos. Pero que es eso. Ya. Pero. Ganan un más. Uno más cero. Por cada otro. Follower en juego. Hay que contar. Que también cuentan los enemigos. Si no tiene. Alguien. Con guardián. El rival. Imaginemos que tiene 5 bichos. Y tú tienes 4. Esto. Se infla. Hasta ser un 10-5. Es una aberración. Lo que pasa que claro. Te la juegas. Te la juegas a que el otro. Tenga muchas criaturas. Con mucho entonces. Sería un 5-5 por 6. Y las voces de esta. Muy tranquila la voz. No me atrae mucho. Pero la carta es muy buena. Segundo sobre. Que continúe la cosa. O. La Loli está. La Loli curandera. Otra vez. Joder, que guay lo han hecho Cabrones Nada Nada Bueno, déjalo golem Pero es una bronce, ya te la puedes craftear Nada Bueno A ver, siguiente Nada Nada Otra vez el capitán Y está desanimada, vamos a ver como está animado Bueno De día y de noche Día, noche, día, noche No es la gran cosa Nada Nada, nada Y absolutamente nada Siguiente Vamos Otra vez esta Inanimada Y los cañones Mira, ya tengo dos cañones Ya tengo para hacerme un mazo con esto A partir de dos cartas ya puedes empezar a configurar A no ser que sean cosas como un Bajamot o un Seraph Que solo con uno Tienes por sí Bastante altas de poder jugar con ello Iron Maiden Que no es la carta que mejor Veo Pero bueno Condón de dos De Hevencraft Al final del turno Hace dos de daño a un enemigo Y ese enemigo no puede atacar Es un mini pacificar que va haciendo daño No está mal Siguiente Mira El juicio este Y las velas Otra vez el de la El del hacha animado Y nada más Vamos a ver El juicio Fanfare Vanish An enemy follower With 3 defenses or less Vale Esto es como la Es de Hevencraft Esta es como la carta de coste 2 Que vanisea Pero en forma de criatura Y aparte Después robas una carta Lo haces por coste 6 Que es el coste del tenis Y es una criatura De 3 ataque y 5 defensa En el mazo de control De guardianes Esta carta tiene cabida Vamos al siguiente Ya quedan pocos Oh Esta Recuerdo que era bastante buena Y otra soul dominator Muy bueno Ah vale vale Esto ya se lo que es Esta carta Es la que Hace Que El Que la carta legendaria Del anterior season De Swordcraft Sea un monstruo Porque lo que hace Es que curas Una criatura Que haya Que haya atacado Este turno Y le proporcionas Otro ataque más Pues Puedes estar pegando De 15 O de 20 Eso aún no tengo que comprobar Porque No sé si es que le proporcionas El ataque otra vez Y él hace sus dos ataques O Solo un ataque más Eso Tendría que testearlo Y último sobre De este pack Y creo que solo me queda Otro más Otra de las velas Y El inmortal este Este está muy bien Para el mazo de nef Porque cuando Si tú lo bajas De coste 7 Te invoca 2 wif Pero si Lo bajas con nef Te pone Un wif Knight Que el wif Knight Es esa Es esa carta dorada Que gana Más uno Más uno Y vein Si tienes necromancia Pero te da igual Tienes un 3-4 Después Esto Entra poniendo bichos Él es un bicho Y se va poniendo un bicho Aparte te lo pone en la mano Por lo tanto Si que lo puedes llegar a jugar Después Otra legendaria más Y Este es el último pack Madre mía Es lo que está durando Esta apertura De De sobres Uh La de La de Bloodcraft Vale Mierda Y Cosa que ya tengo Carta legendaria de Bloodcraft Malestor Serpent Coste 8 Un 5-5 Diréis Vaya mierda Ya Ya Pero que De fanfare Pones Otro O sea Por coste 8 Estás poniendo Dos bichos 5-5 Pero que si tienes venganza Llenas la mesa Completamente Si tienes venganza Si tienes venganza Pongamos que es la venganza verdadera La de 10 vidas o menos Y no tienes ningún bicho Estás poniendo 5-5-5 Por coste 8 Y todo es como evolución completa Es una aberración de carta Para un mazo agro Pero tienes que hacerle su día en turno No tiene tormenta ni nada de eso Pero bueno Que no está nada mal Por coste 8 Llenar la mesa De 5-5 Cualquier Todos los mazos quisieran hacer Poder hacer eso Otra vez el del juicio No está mal Y nada Vamos al siguiente Porque este ya lo hemos visto Nada, nada Siguiente, por favor Nada en absoluto Siguiente Madre mía ¿Qué pasa? Que me ha tocado la legendaria En el primero Para Para que me toque en el último Mira Otra fénix No está mal Se puede empezar Una estrategia con ella Oh Y uno De la jungla En animado Vamos a ver como está animado No cambia en absoluto Un poquito de aire Y ya está Siguiente Por favor El Zeppelin Es muy buena carta Oh Esta es La carta dorada Y me ha tocado en animada Aún encima Blood Moon Entras en venganza Durante El countdown De 4 Y es un coste 3 Y tienes 4 turnos La venganza Porque sí Esta carta es brutal Y aún encima La tengo animada Mira tú por donde Y la Loli De necromanceca Que es muy 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 buena Por ejemplo Ahí está Con la legendaria Pues te haría Lo voy a destruir Una criatura Evolucionada Sin gastarla en necromancia Por coste 2 No se está destruyendo De criaturas evolucionadas Otra decente de juicio Creo que ya tengo Todos los que tengo que tener Así que voy a empezar A conseguir Muchísimos polvetes Y la Quimera La Quimera Una criatura de coste 9 4-4 Que se spillbustea Y cuando baja Hace 4 de daño A una criatura enemiga Se spillbustea el coste Obviamente A mí no me gusta Un coste demasiado elevado Para ser un 6-6 Bueno Un 4-4 Con posibilidad de ser 6-6 Cuesta uno menos Que el 7-7 Por eso mismo no Aunque mates Prácticamente cualquier criatura De las de Turno 4 para abajo No me gusta Siguiente Y último El gato más feo De toda la OTAN Madre mía Es que es psicodélico Es que era muy feo Por favor No me extraña Que está asustado El puto ratón Bueno Lo que hace el gato este Destruye Destruyes una criatura Que tenga Uno de ataque Y han dicho Que esto funcionaría Con Con la Con la carta legendaria De heavencraft Habrá que verlo Yo no las tengo Todas conmigo Pero bueno Y nada Me ha tocado La serpiente Pero no me ha tocado Ni esta Ni Uroboros Ni la legendaria Guapa guapa De Swordcraft No me ha tocado Daranjen No me ha tocado Zeus Me han tocado Muy pocas cartas De las que De las importantes Pues nada Vamos a ver El cómputo De lo que me ha tocado De Tempest Bueno De estas cartas Vamos a ir señalando Las cartas Que me parecen importantes Esta Esta carta Me parece bastante buena Porque es una Carta neutral Coste 1 1 1 Un despacho Los despachos Siempre vienen bien En todos los mazos Y este Si no lo bajas El solo Si lo bajas Cuando ya tiene otra neutral En mesa Para mazos neutrales Le proporcionas ataque No está mal La Demon Moon Que es una carta Que como ya he dicho Es muy buena Porque le proporcionan Ignorar War A una criatura De coste 1 La tienes en turnos avanzados Y aún encima Es que estás bajando criaturas En Shadowcraft Siguiente El Owlcat Es una carta Que va a destruir Bastantes cosas Es neutral Pero Supongo que estará Mayormente Con el Mazo de Forestcraft Ya que Tienen cartas Para bajar mucho De ataque a la gente De aquí No destacaría nada más Hacemos a la siguiente página Esta Esta carta Tengo 3 copias Aún encima Perfecto De destruir una criatura Evolucionada La Festa de los Zombies Una carta muy buena Porque por coste 2 Tiene una funcionalidad Muy alta Pero con un enlace Aún encima Tiene la mesa Esta Es una carta Que tiene Ward En Bloodcraft De coste 2 Es muy útil ¿Cuál más? ¿Cuál más? El Mammoth Mammoth Que creo que lo tengo animado Así que lo voy a poner Sí El Mammoth Porque es un Talisman De coste 3 Que cuando lo revientas El Talisman O Cualquier otra cosa Que es neutral Esto cabe en cualquier mazo Pues Juguando una criatura De coste 7 Tienes a otro bicho Que es de coste 7 Está muy bien El escarabajo Este es pasable Porque adquiere tormentas Si has jugado Dos cartas antes Y tal y que cual Es una versión Bronce Pero muy bronce Del Roach La carta Buena buena Esta carta Que de coste 3 La Evie Que hace 3 de daño A un enemigo Y después Haces 2 de daño Al líder Si se han jugado Dos cartas Es como una versión De Forestcraft Del Pritzing Runner Bueno Pero es de coste 3 Eso reduce bastante las cosas El Talisman este Porque de coste 3 Es un Talisman Que lo tienes ahí en la mesa Y siempre que juegues A un Comandante Le proporciona Más uno Más uno Es la leche Porque Vale Y se aplica después De que haya entrado la mesa Por lo tanto Con los cañones Pegarías con el ataque Que tenga Él Y después crece Pero Está haciendo crecer Comandantes Muy fácilmente De aquí Esta Restaura Y Spielbustea Y restaura más vida A todos los aliados A todas las criaturas aliadas Pero bueno No me convence del todo Es que es una loli Y ya está De aquí Esta Esta es buenísimo Coste 3 2-2 Con Tormenta Y Vayne Tormenta Si te es Overflot Y si no Tiene Vayne Es muy apta Muy apta Para estar en casi Todos los mazos De aquí Que más podemos salvar El Talisman Que te pone Venganza Sin tener que perder 10 vidas El Jalugolen Muy muy bueno Porque Con Rite Haces 3 de daño Y es un 4-3 Es por si La veo muy Muy apta Befavor Es la La carta que Si estás en venganza Te hace robar Si no estás en venganza Te pone en venganza Básicamente Si no tienes la suerte De tener Talisman En mesa Pues te baja 10 vidas Pero es de Coste 4 Un 4-4 Que te hace robar Dos cartas Es una carta muy buena De aquí Pues Luminous Magia Creo que era buena Si Te ponemos Luminous Knight Y encima Los puntos de evolución No se gastan A la evolución De los comandantes Esta carta En el mazo de comandantes Va a estar Si o si Que más Los cañones Esenciales En el mazo de comandantes De aquí Que aquí El Zeppelin Esta carta Es buenísima Porque te pone Criaturas en juego De coste 2 Y si estás en venganza Te pone otra más Aparte es un 3-4 No está nada mal Este creo que era bueno Si pero es Es aleatorio Aun así Tiene staisicas muy buenas Para su coste Esta carta va a ver Bastante mesa Y es un comandante Este va directamente Para el mazo de comandantes El Phoenix Contra mazos Que te llenen la mesa Y no tengan war Es la leche Básicamente Esta Que va a estar En En todos los mazos Creo yo De Dragoncraft Porque te Libra De muchísimas cosas El poder Vanisear En área Es una habilidad Que todo el mundo Quisiera El El del juicio Para vanisear Y tiene culo 5 Pues para el mazo De guardianes Está muy bien Esta Para hacer el combo Con Albert Pues Que pena Que solo tenga una Pero bueno Ya me clastearé Alguna más El capitán este Proporciona Más 2 A todos los aliados Y después les da Guard Pues es Ofensivo Defensivo Sirve para dos cosas Lo malo Es su coste Pero verá mesa La Sol Dominator Con tormenta Y que nada más Uno más cero Cada vez que muere Un bicho Pues imagina Las posibilidades Esta Tiene de todo Y última página Ahí estaría Lo tochísimo Que son Esta Llenar la mesa De Bloodcraft Llenas absolutamente La mesa De 5-5 Está muy muy bien Y esta Que es la que menos Me gusta De las legendarias Pues me ha tocado Que te baja el coste A todas las criaturas Y nada Hasta aquí Ha sido todo Empezaré A rebanarme La cabeza Hasta que encuentre Un mazo Que sea Óptimo Con estas cartas Que me han tocado Y hasta aquí Creo que Es suficiente El video por hoy Es un video Muy largo Intentaré recortar Lo máximo posible Para los tiempos muertos Y nos vemos En el próximo video Adiós Hasta luego Adiós Adiós